Y el abril más lluvioso de los últimos 10 años es el que se está viviendo en la provincia. A esto se suman las bajas temperaturas con mínimas de 5 grados este lunes y martes. Fríos que debiesen quedar atrás, por lo menos durante el resto de la semana. El frío de las mañanas se ha hecho sentir en la provincia de San Antonio. Temperaturas mínimas que llegaron a los 5,5 y 5,6 grados este lunes y martes respectivamente. Frío que es totalmente normal para esta parte del año, según lo destacó el jefe del aeródromo de Santo Domingo. Absolutamente normales y similares. De hecho la temperatura mínima no es la más baja registrada durante el año. Fue de 4 grados y se registró el 10 de abril de este año, de este mes. Ahora con respecto a la temperatura mínima de ayer que fue de 5,5 y que uno sintió un poco más de frío que hoy día que fue de 5,6 la diferencia es mínima. Bajas temperaturas de esta semana que no han sido la más baja del año, ya que el 10 de abril se registraron 4,6 grados en la provincia. Frío por el que los sanantoninos salen más abrigados desde sus hogares para no sufrir con la temperatura y evitar enfermedades respiratorias. Poniéndome más ropa, más calentita, sacando la ropa del clóset que estaba guardada, la de temporada de ahora, porque hay que abrigarse que es demasiado frío y no se aguanta. Para pasar el frío tiene que caminar, ¿no? A trabajar, ¿no? Pero bien abrigado. Sí, bien abrigado, hay que abrigarse, sí. Pero entrando a trabajar, espera, se quita ya. Temperaturas que debiesen aumentar en los próximos días en San Antonio, con mínimas de 7 u 8 grados. En un mes de abril que ha sido el más lluvioso en los últimos 10 años, superando los 100 milímetros de agua caída. Muy lejos de los 10 a 20 milímetros de un mes de abril cualquiera. Durante los últimos 10 años, el mes de abril este ha sido el más lluvioso. En este momento llevamos más de 100 milímetros de agua caída en la zona. Superávit de lluvia que no se va a extender en los próximos meses, ya que se pronostica que este no sea un año lluvioso. Sin ir más lejos, no se espera en lluvia para por lo menos una semana en el litoral central. Aunque queda claro que hay que abrigarse más para capear un poco el frío de las primeras horas de cada mañana. Gracias.